Fumando vamos a casa, cultivando hui quemando buena ganja Esta es la alianza, rasta, par y avanza Caminando a sayonara y a nai no descansa Fumando vamos a casa, cultivando amor cosecharé Fumando a sayonara y a nai no descansa Fumando a sayonara y a nai no descansa Todo empezó en el teatro por lo todo Uribe y por toda la avenida La Playa Los demás de 5 mil personas, entre adultos y jóvenes Se manifestaron de forma pacífica, artísticamente Por una sola razón, la legalización de la marihuana en Colombia Mi gente, como les cuento, la gente se gozaba esta marcha Bailaba, escuchaba andanjol, reggaetón, tecno, electrónica, guaracha Que no escuchaban gente, se la gozaban Y mi gente, como algo típico la marcha de la marihuana es que siempre llueve en la marcha Pero esto no es excusa para seguir marchando Y mi gente, se hacía en toda clase de pipas Mucho artista callejero en esta marcha Como podemos ver acá había un joven haciendo una pipa con una piña y dos mangueras Bien, y la marcha seguía su rumbo hasta el final Que era el parque de las luces Se vendía a tragos, hubo mucha venta en el comercio cercano Donde hubo la marcha, parce, super bien saltaban, brincaban, bailaban, se la gozaron Mi gente, y la gente pedía a gritos El autocultivo libre Cultivo en sus tierras, en sus casas Libre y de que la ley, la policía No te molestara por tener su propia masa de marihuana El canto ya está bendito por el dios de Moisés Por si ya no es asesino y no creyentes Si te la crema y la tensa, que ahora en el pecho de espalda Vamos a elevar tu balda Es una puerta al jardín de la calma Si quieres, voy a ocupar Cierta el balde de la planta Salta, como se apalanta Por tu garganta en blando Marrona, eh, marrona, eh Si te la presencia, mi ciudad de estar en el pueblo Sente confiación, manipulación Desfunción, opresión, corrupción, destrucción, discriminación Se llena Nos buscas, sí La marihuana la atacan es porque no paga impuestos Y fuera como un cigarrillo Era algo normal Entonces apoyan esas causas No, claro Qué problema tienen con las hierbas del rey No me dejan fumar y me persiguen por su ley El rastro solo quiere fumar su maíz A su play Every day Castíguenme Se jodan a gallenes y no déjenme Se lo digo ahora, no lo repetiré El que ya está bendito por el dios de Moisés Persigan al asesino y no creyentes Hay gallenes de la tierra, de dios para el hombre Papi lo persigue, hasta la esconde Uno solo fuma para entrar en el ambiente Desde militares que me aportes Y no me sorprende Porque sé que hay intereses Desde empresarios a fuentes Mujereños abran comisiones Por poner sanciones A los gallenes que usan el cante Y diganme Qué problema tienen con las hierbas del rey Díganme Qué problema tienen con las hierbas del rey Díganme ¿Por qué no dejan en pato al rey Díganme Qué problema tienen con las hierbas del rey Díganme Díganme Mi gente, y todos los manifestantes, como te dije, más de 5 mil personas, entre jóvenes y adultos, nos tomamos toda la avenida oriental manifestándonos a favor de la legalización de la marihuana, donde transcurrió todo muy bien, cero problemas y finalizó en el Parque de la Luces. Y mi gente, este fue el fin de esta aventura del Nareño Chupinadas en la Marcha de la Marihuana. Si les gustó el video, dale me gusta y comentar y compartir. Y comente si estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana en Colombia. Con ustedes, el Nareño Chupinada, nos vemos en la próxima aventura. Dios los bendiga.